Soy el futuro de la Delta La salsa que yo traigo Soy el futuro de la salsa Salsa de los labios Porque te traigo mi vida Los palos de sabrosura Porque yo traigo mi vida El sabor de salsa pura Soy el futuro de la salsa Y de la monabuela Soy el futuro de la salsa Baila con los bajos al millón De aquel que bien se menea Salsa, soy salsa Soy el futuro de la salsa Y de la monabuela Esa pareja bailando Desde esa pareja de su lucha Voy a la hora con mi mano Amor 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 La salsa Esa locura Sangre nueva El futuro de la salsa Y el corazón de tambor Voy a que qué te dice Ven conmigo Mareros Siempre hablan de mi color Viste